Hola, buenas tardes, bienvenidos al Postre, hoy los saludo desde el Teatro Pablo Tobón Uribe y aquí precisamente se presentará mañana la pianista suiza Salomé Schaidegger, quien interpretará obras de Mozart y Chopin. Con motivo de la celebración de los 100 años de la presencia suiza en Colombia, se realizarán conciertos con la pianista Salomé Schaidegger, quien con su corta carrera musical ya se destaca por reconocidas interpretaciones de importantes artistas como Mozart, Chopin y Mendelssohn. Hola, soy Salomé Schaidegger, soy una pianista suiza y tengo 25 años. Y yo vivo en Nueva York, voy a tocar las obras de Mozart y Chopin. Yo les invito a venir a mi concierto sábado a las 4 a Teatro Pablo Tobón Uribe. La próxima presentación será el 25 de agosto en el Centro Cultural Facultad de Artes, en el Carlos de Restrepo. El cantante Alci Acosta se une con la Orquesta Filarmónica de Medellín para rendirle un homenaje al legado musical del maestro Lucho Bermúdez. La Orquesta Filarmónica de Medellín compartirá escenario por primera vez con el maestro Alci Acosta y la cantante Catalina Vargas, en un concierto donde se interpretarán grandes éxitos musicales, una fusión de boleros, bosa nova, cumbias y porros. Muy feliz, está nuevamente aquí en Medellín y ahora con un motivo muy especial para mí, porque es algo distinto a lo que yo normalmente hago, pero muy feliz, muy contento. Ya practicamos las canciones que vamos a hacer, tales como La Cárcel de Zincín, Si Hoy Fue Ayer, Traicionera, La Cama Vacía, El Último Beso, Odio Gitano. Bailarines, cantantes y un gran elenco de músicos presentarán este espectáculo mañana a las 6 de la tarde en el Teatro Metropolitano. Para mí es un honor poder participar por primera vez con la Filarmónica de Medellín, es un gran paso y un reto gigante poder hacerle un homenaje al maestro Lucho Bermúdez, los arreglos musicales de mi papá, el maestro Juancho Vargas, donde integramos temas como San Fernando, Sal Si Puedes, una guajira que se llama Te Busco, Colombia, tierra querida con una versión al final de salsa, bastante como atrevido y moderno para lo que es el formato clásico de la Filarmónica. Y porque hoy es viernes, aquí les presentamos unas cuantas notas livianas. Fractal Teatro presenta el montaje teatral El Baúl de los Sueños, con personajes como Morfeo, Atenea y Dionisio. Son cinco personajes que están basados en dioses de la mitología griega y los actualizamos a partir del tema de las redes sociales, del internet. Y en este acontecimiento se va a resolver quién y cómo le robaron los sueños a Morfeo. Una hora para ver en familia hasta el domingo 19 de agosto. Durante todo el fin de semana se darán cita en el recinto Quirama a los artesanos de todo el país. Esa tradicional feria contará con productos de café, fique, bejuco, tela y materiales reciclables, además de los deliciosos dulces de las zonas participantes. En un ambiente campestre y primaveral se realizó el lanzamiento de la nueva imagen de Ézica. Modelos, presentadoras y la actriz Paula Turbay hablaron de belleza en este evento social que estuvo enmarcado en el concepto de la vida es bella. Hoy siento que estoy en un momento en donde quiero también ser un poco más natural, de pronto dejarme llevar como por mis instintos, por lo que a mí me gusta hacer, por lo que a mí me hace feliz. La vida es bella porque es que nos regala una cantidad de momentos especiales, nos regala retos, nos regala situaciones a través de las cuales nosotros nos podemos poner a prueba y podemos crecer como seres humanos. Y para pueblear este fin de semana, qué mejor que hacerlo en Jericó, en donde se celebran las fiestas de la cometa y el carriel. En el oriente, Sonson los espera con las fiestas del maíz y San Carlos con las fiestas del agua. Esta noche inicia la temporada de conciertos al Parque Suramericana, con una presentación de la Filarmónica de Medellín y una noche de tango en la plazoleta de la Villa de la Urrá a las 7 y 30 con entrada libre. Así llegamos al final del postre, gracias por acompañarnos y nos vemos el próximo martes con lo mejor del entretenimiento. Feliz fin de semana.